Música Durante tres días el campo de exposiciones ubicado en Daniel Flores en Pérez Celedón se convirtió en el centro de las actividades de la Comisión Internacional de Motociclismo La Asociación de Caballistas del Sur asumió el reto de organizar la actividad Inicialmente se esperaban unos 15 mil motociclistas pero llegaron menos a la misma A pesar de ello el comercio tuvo grandes beneficios por la cantidad de personas que requerían hospedaje y alimentación También la Cruz Roja será beneficiada Fue un evento bastante grande, tal vez no llegaron las 15 mil motos pero se llegó a una cantidad muy grande Creo que se cumplió el objetivo de que el Cantón se iba a beneficiar con el evento Se distribuyeron por todo el Cantón, eso fue un efecto que no esperábamos Creíamos que se iba a concentrar en un solo punto Siento que se concentraron en la Expo unas 3 mil Creo que fue importante porque si se logró el objetivo Que el evento tuviera éxito Que pudiéramos salir con los costos económicos Que la Cruz Roja pueda tener un beneficio Y que el Cantón en general se beneficiara con lo que es la parte económica Se calcula que unos 3 mil motociclistas estuvieron en el campo ferial Eso sí, llegaron más personas pues en los hoteles del Cantón no había espacio Nosotros teníamos información de que hace un mes todos los hoteles estaban llenos De hecho fue algo sorprendente porque hubo un hotel que se nos había olvidado poner el número de teléfono Y lo pusimos y en 15 minutos se vendieron 26 habitaciones que quedaban Entonces sí, sí surgió ese efecto económico al Cantón En el bar, en restaurantes, hoteles y un montón de comercio En el campo de exposiciones hubo los eventos que hubieron del trial, de motor rodeo, los conciertos El reinado, sí estuvieron con mucha gente pero gente del evento, no gente del Cantón En eso sí creo que sí faltó un poco la participación de gente del Cantón Los organizadores afirman que los motociclistas se fueron contentos Lo más importante para mí y para mis compañeros es que los visitantes de motorizados De diferentes lugares, de diferentes países y lugares del país, de este país Se fueron muy contentos, ellos hablaban de que muy lindo el lugar, de que muy bien atendidos Y eso era nuestro objetivo, que ellos se fueran contentos Que hubiera un buen impacto de satisfacción de parte de ellos haber venido acá a Pérez Celedón El informe de lo que generó esta actividad se hará conocer una vez que concluya la Expo Pérez Celedón Cuando vemos el de la Expo al final, porque están amarrados el informe económico de la Expo y el de la Cruz Roja Porque todos los fondos entran a una sola cuenta, entonces al final tenemos que dar el informe económico de ambas cosas Pero se van a hacer divididos obviamente Obviamente por aparte, sí, pero hay unos patrocinadores que entran a Cruz Roja y otros que entran a Expo Entonces sería hasta el final que ya hayan pagado todo, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!